Más vale que si jefe Me estoy meando muchacho Le arreglo el meo jefe, debe de ser un problema de bujía jefe No, no, está bien Usted me dice y le confisco el pene jefe, yo no tengo problema Le paso la factura jefe Señor de qué querido, qué tal, buen día, todo bien? Era el chabón Era el verdadero jefe Ah, tengo, tengo salchipapa Qué pasa jefe, lo está molestando Salchipapa McLean, me avisa y le doy dos tiros Quiero decir, me avisa Y me ve una peli de Robert De Niro Pero la puta madre, qué pasa Pásese su número Ahí se lo paso, se lo paso, Jorgito No, Sergio, pero bueno, no importa Todo cerca Uy, casi, Sergio, Jorge Tú sabes, un poco para aquí, un poco para allá Casi lo pego Tengo salchipapa, le estoy diciendo Mirá, 732-2177 De vuelta 732-2177 No me jodas que son mecánicos, ey 732-2177 Uy, se lo ve con el traje jefe, eh Ay, qué elegancia la de Perú Digo, la de Bolivia Digo, la de... Ay, no me acuerdo la rima Qué tal, muchachos, acá hay un hombre vestido de negro que está esperando a una persona que... Te presento a un nuevo amigo que conocí en la ciudad, muchachos Le presento a un nuevo amigo que conocí en la ciudad Se llama machate ¿Machate? Machate, sí Yo pensé lo mismo, oh No, no hace falta que lo diga Yo casi le pego un tiro porque pensé que era el traidor de machete Pero no Este es de otro lado ¿Cómo estás, machate? Te lleno, te lleno Pará, pará que está tratando de alcanzar la iluminación Bancalo un poco Cuando medita tenga cuidado porque le agarra un ataque Ah, ok, ok La quede Eh, habla muy... Habla muy parecido a machete Muy parecido diría yo, muy, muy Soy de Paraguay del Sur Pero él es de Paraguay del Sur, eh Con eso me dejó más tranquilo, obvio, señor Calvo, hijo de put Digo, señor Paquito Claro, porque es del norte el otro Claro, se odia el norte Lo odio Él lo odio ¿Pero no hace esa machete? ¿Quién? Machete del norte No, para nada ¿Qué crees que? No río un arma y jamás pegaría ningún culatazo ¿Pero qué machetas eso? ¿Cómo? Dice, dice cosas extrañas del señor Machate Recién me cantó una canción A ver si se la canta ahora el señor Machate La que se hizo hace un rato Ese es el problema que habíamos tenido con Machete Justo, por eso Fue raro que lo digas Sí, sí, muy raro Cántela, cántela, Machate Cántela A ver, machete Machate La salchipa Ah, no, yo no creo Che, Sergio ¿Usted no me hace un descuento Pa' tunearme el lautito? A ver Escucha, sí, sí Pero no hay stuning ahora Ah, cierto La concha de la lora Igual hoy lo tuñé Dice, jamás mataría Para escucha, escucha Mucho menos a alguien así Va, te rojo la cabeza ¿Va? ¿Jamás no? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena? Me siento identificado esa canción Un poquito de autotune Y sos todo un artista, eh? Un moderno de eso A ver, súbale el autotune Súbale el autotune A ver A ver, viste Subíme el autotune Uy, salchipapa McLei me parece que se llevó La victoria magistral, eh Último en pie Gracias ¿Quién quiere salchipapa? Vamos Es la fuerza de la levitación Salchipapa Bueno, Sergio Para lo que usted necesite Me mandan un texto, ¿sabes? Los mecánicos laburan acá O están afuera boludeando nomás Y nosotros estamos afuera boludeando Nomás, puro cartel Adentro tengo dos autos Voy, voy, voy No sabe cómo te voy a romper la cola, pelado Mirá que ya sé que vos tenés guita El Tesla y la camioneta A ver A ver, ¿guiaste mecánico? Activa el escáner A ver Parame, eh ¿Ve la camioneta, jefe? Sí, está ahí atrás tuyo la camioneta No, no, no Al mecánico le digo Porque lo veo que está dando vueltas No, no, no tiene capó A ver, a ver, a ver Sí, sí Me parece que Lo que yo temía Este electrónico, ¿no? Este eléctrico Sí A ver, para Dejame revisarlo un poco Le hay que cambiar la pila nomás Ah, claro Mirá vos, loco Lo que me temía ¿No vas a abrir el capó o algo? No le descargaste un antiviru a este, Rey Ah, no, no sabía que llevaba un antiviru ¿Qué llevaba un antiviru? Sí, lleva el Abast Este No se lo descargaste Se lo va a tener que descargar, eh Así que ahí ya tenés unos 400 pesitos A ver esto No, pero vos tenés el Abast A ver qué tiene acá Uy, para, para, para Ya sé por qué tiene poca vida útil Porque lo cargaste Con el cargador Samsung, boludito Esto se carga con lo de iPhone, bobo No, yo le puse el Samsung Estos son como unas nenas Una vez vos la tenés que cuidar La tenés que mimar Cómo tenés tremenda nave Y no la tratás bien Pelotudito Pero tiene, tiene Android Bueno, para arreglarle eso Van a ser otros mil No, ¿cómo que otros mil? Y si el antiviru Pero el antiviru eran 400 Sí, pero, pero sube, vos sabés De este momento que estamos hablando El dólar se disparó Bueno, entonces cobramelo rápido Cobramelo rápido A ver si vos lo sabés Me acordé del chiste, eh No le pusiste uno de internet Crackeado No, 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 no Un 100% real No fake un link Mediaphy lo descargué Ok, ok A ver, para que Te lo limpie un poquito Para No, no, no hace falta No, tranquilo Que yo ya empecé No hay deslimpiación Una vez quede limpio ¿Pero me va a cobrar un poco más Por limpiarlo? No, 500 pesitos Más, no más Tranquilo ¿Cómo que 500 por pasarle un trapo? Y usted sabe Este auto Cuesta mantenerlo, eh No es una boludez Si hubiese comprado un fitito Igual veo que usted Se maneja en pesos Y no en dólares Que es la moneda de la ciudad Así que después La conversión Debe ser No, no, no Esto es dólares Doc Mil disculpas Vos estás diciendo Pesos desde que entramos No, no, no Estos son dólares A ver, para Vamos a ver si tiene Cuatro dólares Perfecto Cuatro dólares A ver si tiene algo más Por acá adentro No, me la contés El gato te rajunió Todo el asiento Rey Pará que te lo Te lo revise un poco Y te lo arreglo No, no Dejá, dejá Arreglá A ver, pará, pará No, no Está re bien el asiento Me gusta Me gusta rajunado De hecho yo le dije al gato Que lo rajuné Ahí está, jefe Cómo, me gustaría algún día Tener una de estas Bueno El error de cargador El antivirus Que le pasé Más La rajunada de gato Y la limpieza Sería todo juntito Con un descuento Porque usted es amigo Señor Calvo Unos cuatro mil Pero todavía no me arreglate La camioneta Ah Listo Tenés toda la razón A ver A ver que tiene esta Eh, Norte Vayan yendo A la granja Y agarren doscientos Cada uno, please Bueno Déjenme el Tesla Ahí hasta ahora Pará, pará Que le voy a hacer la factura Doscientos Que perre ¿Qué te importa Vos Mechete? Ah, no sé Yo escuché doscientos Bueno, te meta Le hice la factura Para que no se vayan Porque capaz Que me tiraba la boludita A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Si, vendemos marihuana Venden marihuana Olvidate Yo Yo con mi trabajo Tiene De todo Eh ¿Y cuánto Cuánto que está facturando eso? Esta no tiene antivirus No te hagas el boludo No, no, no Esta no Esta, por suerte Esta, esta ¿Qué, qué? ¿Qué jefe? ¿Al agua o nafta esta? Esta es a nafta Jefe Bueno, no sé Lo que sea más barato Lo que me tenía Lo que me temía No, no, no Esa es Esa es la que me acuerda Esa es la que me acuerda Lo que me temía Sí, sí Esta tiene Naftalitis aguda Jefe No Lo duele un poco La garganta Usted vio que cuando usted arrancaba Hacía como Como una tos Del caño de escape Sí, sí, así Sí, así Eso es por la naftalitis aguda Medio normal Entre camionetas De este tipo Tranquilo ¿Me podés hacer un coso? Un... ¿Cómo se llama en esto? Un... Ah, ¿cómo se llama? Un cosito médico Para poder mostrarle a la gente Sí, sí, tranquilo Yo te hago ahí un carnet médico Bueno, igual esto es una bolude, ¿eh? La naftalitis Un ibuprofeno de automovilítico Y se le va Serían más o menos unos 500 pesitos nomás Tranquilo No te voy a matar Eso, ok A ver, para que te lo limpio No, no me la limpie Dejalo sucio Tranquilo, tranquilo Que no me gusta Me gusta que mi cliente Se vaya a satisfacer ¿Cuánto está cobrando la gente? Y la... Perdón, perdón Me acuerdo de un chiste La limpieza te sale unos 500, jefe Sí, no, no hablé por radio Así que 500 más 500 Sale 2000 2000 Sería 2000 ¿Cómo sabes? Mi matemática En total te debo 7000, ¿puede ser? No, 4000 más 2000 son 5, 6, 10 lucas 10 lucas, sí, exacto 10 lucas, la puta madre 10 lucas 10 lucas, Calvo ¿Te hago la factura? Pasame No, pasame tu banco Que te lo paso ahí 10 lucardi Mauricio Lucardi ¿Te llegó la facturita? No No sé si podés Ah, ahí me llegó ¿Te llegó? A verla No, me pusiste 100.000 Boledo, que bien ¿Cómo el 100.000? No, no te apocré Está loco, no, no te voy a pagar eso ¿Te puse 100.000 en serio, Messi? Me pusiste 100.000, amigo No Me pusiste una de 4.000 Y una de 100.000 104.000 Quieres que te... Te paga la de 4.000 Ay, no, no, amigo Posta que igual lo quise poner 100.000 Bancame, bancame Te hago otra No, no, chupame la pija No, pero Posta Después le decí al Bobo Que te saque la de 100.000 Fue sin querer Pásame tu banco Que te pago Te la confisco Dale, mi banco es 193 Págame la de 4 Y depositame 6 Al banco A ver, pará Yo le pongo precio a mi laburo ¿Vio, Calvo? Ahí se te pagó la de 4 Ahí se me pagó la de 4 Perfecto ¿Cuánto es? ¿Cuál es tu banco? 193 Además tenés esa pinta de empresario No creo que Para vos debés un vueltito de caramelo Die Luca, ¿o no? ¿Qué onda? ¿Estás apurado, Calvo? ¿Tenés que ir a algún lado A una reunión o algo? ¿O venís de una reunión? Ahí te dejé una propina, mirá Ah, está sobrado, Calvo 24 lucas, 2 autos Me parece Precio correcto por mi laburo Está bien, Calvo Te la iba a confiscar, Calvo Pero me agradó Tu 10 lucas de más Así que Nah, no se la confisco Me dio 10 lucas de más Se puso la idea Ya sabés, Calvo Vos tenés mi número Para cualquier cosita Me pegó un llamadito Perfecto, gracias Siempre quise ser amigo mecánico Que me rompa el orto Cada vez que voy a arreglar algo Tranquilo, tranquilo Esto porque es la primera vez Adiviná cuánto me hice Jefe Acabo de escuchar Que le hiciste una factura de 100 24 lucas me dice ¿Qué le parece? Bueno, tenés que dar la comisión al jefe Mentira 24 pesos quise decir 80% me quedaba No, no, 24 pesos 24 pesos ¿Cómo me voy a hacer 24 lucas? Usted está loco Le arreglé un Tesla y una camioneta Tampoco soy un boludo Va, yo no, él No creo que alguien sea tan estúpido Pagar tanto Saca el teléfono y volví a la guardanza ¿Sabés? A ver No me la conté Que es eso vos, Eddy ¿Qué hace? Bragueta ¿Qué hace? Viste cómo voy escalando Viste Voy por el buen camino Rey Quiero laburar en blanco Conseguí guita Guita limpia Rey Así que vos ya sabés Cada vez que venga Te hago un precio Mínimo mil Por cualquier autito que tenga Precio amistoso Rey Precio amistoso Vos sabés Estamos laburando Ahí no hay que confundir la mitad con el laburo Vos sabés Está perfecto Está todo bien La plata es limpio Rey Está todo bien Vos sabés No pasa nada Olvidaste Toda la plata es limpio Uy, una alerta Una alerta muchacho Voy yo Voy yo a la alerta muchacho Cambio ¿Qué? ¿Qué hago? Hablé por la radio ya Sí, sí Pone barra show Y especificado Que va a ser alerta ¿Barra qué? Barra J o B Es un 2-14 Espacio Pone en camino al 2-14 No te van a pagar, ¿eh? Sí, no te van a pagar un peso ¿Por? De la policía Ah, no importa, no importa ¿En camino qué? Al 2-14 Al 2-14 2-14 Comando no es válido Espacio J o B Job en inglés Ah, Job Trabajo en inglés No, espacio no Barra Barra Hop Espacio Ahí está Yo puse Hop No puse la B Dale, vaya, vaya No va Oh, sí Mi primera víctima Che, ¿cómo saco el auto? Lo saco de acá, ¿no? No, no 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 Compañero A la gorra Dejame que te acompañe, Master Vamos Che, para No me deja Uy No me deja Hay que bajarte del auto Y ahí lo va a controlar bien Che, está raro la secuencia Ah, hay acá ¿Qué pasa, loco? ¿Cuál es el problema acá? ¿Al güeyo? ¿Cómo le va? Y acá al güeyo otra vez se dio un palo con la moto Qué pelotudo, ¿eh? ¿Cómo qué pelotudo? Ah Quiero decir que Cornudo Mil disculpas Me equivoqué de palabra Otra vez lo mismo ¿Cómo va, señorita doctora número uno de la ciudad después de la China? Todo bien ¿Todo tranquilo? Todo en orden, ¿vio? En la buena vida Tratando de hacer buen camino, ¿eh? Tratando de no hacer más el apestosillo, usted sabe Me alegra, me alegra escuchar eso ¿Esta moto de mierda arreglo? Por favor Sí, sí El apestosillo le dice a... Arroba vieja Escuchame ¿Para arreglar, eh? ¿Las motos ya arregladas las motos? No Pero me imagino que es lo mismo No, no, no Mira Apretá ahora el musculito F6 Y dejar Marcado El reparar, ¿sí? Y cuando te subís Ahí, ok Apretás dentro Ah, ok A ver, a ver Perfecto Debes estar fuera del vehículo No, no, pero Sí, sí Pero tenés que darle como casi a la vez Dale, sí Mientras te va subiendo Ah Buena Mirá Eso, ahí está A ver qué tiene Mmm Lo que me temía Sí, sí Un 4462 tiene No me la conté Problema de oficial puto a bordo Es algo que suelen tener muchos vehículos acá en la ciudad ¿Vio, señor Alhuello? Un problema muy común en la motocicleta de policía Pero tranquilo que yo solo arreglo Le doy un poco A ver, pasame la llave de esputizadora Eh... Power Está complicada ¿Por qué está complicada? No, digo, porque para esputizarte Ah, gracias A ver Esputizadora A ver, a ver Vamos a ver si podemos hacer algo, ¿viste? No creo que tenga salvación Porque una vez que se sube encima con Alhuello O sea No hay cualquier poli, ¿viste? Es como el más puto de la ciudad Así que no Vamos a probar Vamos a probar No te prometo nada, Alhuello Mirá para allá Fíjese, igual está pasando un auto muy rápido Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, 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 mecánico Ah, uh, uh, pará Ah Mierda, que pasó rápido Sí, pasó rapidísimo Que no lo vi ¿Se desputizó la moto al final? A ver Parece que sí Alhuello, lo dejo con sus dudas anales Ay, está difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con ese poquito que le hice Ya va a poder andar un poco bien Alhuello oficial A ver, a ver Vamos a probar A ver, fíjese Arranco Tranquilo, te la dejo gratia esta, Alhuello Es gratis Es gratis por los honores Usted sabe Usted me metió en el laburo Lo mínimo que puedo hacer Es intentar desputizarle la motocicleta ¿Era el acuerdo que teníamos, no? Arreglo gratis de por vida No, de por vida era si me sacaba los antecedentes Colorado, hijo de mi puta Pero, magia no puede hacer ¿Qué no vas a poder, vos? Gato Mentira, güeyo Todo bien, todo bien Dale, dale Si me disculpa la oficina Me voy a seguir con mi trabajo, ¿eh? Vaya tranquilo, por favor Ojo, ojo Ojo Si le vuelve a pasar una putización Usted me pega un texto ¿Quiere mi número, Arguello? A ver Yo voy a la orden Mirá que estoy manija de la URA, ¿eh? Acá, toda la alerta de la ciudad La voy a atender yo Y el que se oponga a mi camino ¡Pum! Tiro Si llega a la colorada primero Es mejor ¿Qué colorada? La que tengo acá colgada ¡Bum! 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 Me disculpa, ¿eh? Un TikTok nervioso Soy TikToker yo ¿TikTok? Soy TikToker yo Bien, bien A ver ¿Qué? ¿Qué iba a hacer yo? Me olvidé Ah, te iba a hacer mi número, ¿no? Del mecánico personalizado Olvídate 732-2177 Listo 732-2177 ¿Todo perfecto, Arguello? Todo perfecto Bueno, prosiga entonces Prosiga Muchas gracias No me lo meten Igualmente, Coloretti Pegó un saltito Pegó un saltito Mira, dime, compa Ay, Dios Que larga jornada laboral, ¿eh? Sí, sí Esos dos clientes me dejaron de trozado, Rey Me parece que me merezco unas vacaciones ¿Tan rápido? Mierda Mentira, mentira ¿Y ahora qué? ¿Cada vez que para laburar Tengo que esperar una alerta? O podés venir, por ejemplo, acá a la central Ver si hay algo roto Puedes ir en camino Y un pelotudo se te cruza y te dice Eh, mecánico, mecánico ¿Y cuándo agarro la grúa y esos vehículos? Casi nunca Por lo general siempre la camioneta Pero si a vos te da la locura De querer salir en grúa Vas a salir en grúa Y la grúa podés llevarte autitos, ¿no? Y te podés cargar un auto Está divertido eso Uy, pará, 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 pará Jefe Me parece que se te jodió la moto, ¿eh? ¿Necesita un mecánico? Pues es tu día de suerte, Rey Llévame pa'l concesionario y rapidito Pues dame la cola y yo te pago ¿Cómo? Yo te pago sin más la cola pa'l concesionario y rapidito Vamos Se cree que somos 30, pero bueno Te llevo Olvidate, laburo, laburo, compañero Power Acá no, 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 no No se desprecia nada Además de este amigo Ahí está mirado 150 dólares ¿Y a mí qué? Me parece un negocio razonable, Power Digo, vos Ryan Sí, sí Ahí es la que sigue a la derecha Soy un pelotudo, amigo Marcar el GPS Todo bien ¿Todo bien, muchachos? ¿Qué tal este mecánico? Todo bien, jefe Laburando como un indio, usted sabe Cambio Parece la esclava Labure nomás 27 lucas, me dice ya, jefe Anarnia Cambio Pensé que se lo ponía lleno ¿Cómo dice que le va, oficial? A mí perfecto No sé mi compañero que está ahí adentro Ah, la mierda No pudo salir Yo me encargo Pero le va a costar unos 300 dólares Genial Está del otro lado, lo único Dale, auto de mierda Date vuelta, che Tranquilo Yo luego se lo reparo, oficial Dale, loco No me la digas que este es Arguello, loco Tan pelotudo Baseé hace 5 minutos Hizo lo mismo En serio, Arguello Ah, ya está, ya está Ya lo reparo, tranquilo Ustedes tranquilos Desputizalo Pará que le tire el rayo desputizador Este rayo elimina todo lo que es Heterosexual Y queda solo lo homosexual Lo sexual Qué lindo No tendré que ser el RB Qué lindo rayo No hay mucho lugar para lo sexual arriba de este auto Pero bueno Che, pará Está bugueado, Rey Che, pero no te puede bajar Che, 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 che A ver, permiso ¡Ah! 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 Hoy pudo El rayo mágico Ahora hay que darle vuelta nomás Trate de no chocarlo muy fuerte Viste Sea discreto Permiso Sea discreto Pará, pará, pará Tranquilo, tranquilo Yo me encargo de esto Es mi especialidad Pará, pará ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, sí Tenés que darle un lopecito para que se dé vuelta ¿Con la camioneta? No, no Ah, ok, ok Buena, máster ¿Te reparó? No Buena, máster ¿Te reparó la moti? Buah, quería todo Pero cuál es el auto nuevo que hay que chocar el auto Permiso, Rey A ver si Pará, que tomo distancia, jefe Usted sabe Me tomo el laburo en serio Ahí va, eh Tranquilo Todo bien Todo en orden Nadie vio nada Ahora sí A mí me dejas confiscárselo ¿Dónde está el mecánico? Está acá la patrulla Ah, porque es una patrulla Che Eh, ¿qué haces? Bajate, jefe ¿Te la tengo que arreglar? ¿La ves en cualquier lado? Yo estoy acá Mirá, ahora estoy arriba de la patrulla yo En el techo A ver, bueno, sí Sí, sí Arregléla Como Yo te veo en cualquier lado Pará, a ver Ah, pero no me puedo subir Nada Ah, sí me puedo subir Por favor Pará, eh Yo te la arreglo Vamos a ver qué tiene Pasa, pa Amigo, no me dejo confiscársela Arranca o no arranca Siempre arranca con Eddy Mirá que eso anda fuerte, eh Tener cuidado No la aceleré Che, es... No se abre el capó, eh Voy a tener que recurrir a... Pero... El matepe de atrás, querido, eh Voy a tener que recurrir a la violencia, eh Usted no se asusten, oficial, eh Pero... No, no Ah, de juguete, de juguete, de juguete, oficial ¿Cómo voy a sacar una pistola de verdad en frente de una oficial? No me quiero hacer el que se vea de mecánica Pero el motor está acá, claro, claro Mirá, el motor es de tracción transera Entonces el motor está transera Ah, sí, este es un modelo viejo Este es un Warily Spiritless 1.812 Sí, 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 sí Odio a lo de esta especie 1.813 Creo que tiene tracción integral Lo que quiero hacer el mecánico, ¿no? Pero me parece que tiene... A ver, le miramos la colita a un toque A ver, yo le digo que tiene Mmm... Apa, apa, apa Me parece que tenemos un... Sí, sí Lo que me temía Un autofilia Autofilia fue esto Autofilia Sí, sí, le rompieron la cola Zarpado A ver, me chupo el dedo Y me fijo Sí, sí Definitivamente fue un colorado, eh No sé quién, eh No sé quién Pero un colorado estuvo metiendo Su aparato reproductor masculino En el caño de escape A ver si funciona el rayo Esputizador Es suyo, me dijo ¿No algo es yo? Vamos a intentar Capaz que funciona, eh ¿Pero creer que se me cruzó una bicicleta? El rayo Si no había nadie Estaba tirando en el piso Con lo bajo que es esto Sabe como... Fue una rampa la bicicleta Imaginate que la vi Si la choqué A mitad de cuadra Volé por arriba del semáforo Y... Siendo vos arguello Se te habrá escapado Una vieja en silla de ruedas Más o menos Y vos la quisiste buscar Y cuando doblaste Chocaste Y se te dio vuelta al auto No, no No se da vuelta esto Bueno, haría así Lo di vuelta, pero Funcionaría el rayo Esputizador Buah Perfecto Vehículo de esputizador Oficial Tu trabajo está hecho Serían unos Unas dos luquitas Decime el número de cuenta Número de cuenta 193 Dos luquitas ¿Cómo estás ligando? Hijo de puta Yo acá como niñero Y no le digo un pez Tranqui, tranqui ¿Cómo era el niñero? Nah, nah, mira ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, estás pegado Coloretti McLean Mirá 244 Todo el mundo haciendo Uy, la concha de tu madre La cago Eh Me hiciste el día Listo Muchas gracias Todo el mundo haciendo El baile del dinero Los maleantes Las mujeres Y la cuero Hacen las manos Que estoy haciendo Dinero Un poco para festejado ¿Cómo, cómo? Todo el mundo haciendo El baile del dinero Los maleantes De la mujer Y tu abuelo Al ser la mano Todo el que está haciendo Dinero Al ser la mano Todo el que está haciendo Dinero Brindemos por todo el dinero Que hacemos, ¿no? Dirían Mirá Al huello Arreglé Tres autos Dos tuyos Y uno de Paquito Y me hice 28 Y me hice 28 Lucas ¿Qué te parece? Me parece Me parece que este es mi rubro ¿Es por ahí o no, Rey? ¿La pegaste? ¿La pegaste? Es por ahí, Rey Olvidate Che, quedó 10 de la puerta Viste Vos no estás cuidando a cualquiera Estás cuidando al mismísimo Edificio, Rey Muchas gracias No vemos Prosiga y ojo Ojo a cruzar la calle Prométame Atrapar a un que sea Un delincuente Oficial Uno solo, le pido Se le escapan todos Che Dicen que hay uno ahí Que le dicen El escurridizo Johnson Que ni una sola vez Lo pude atrapar Pues, ¿eh? ¿Estás seguro? Y así dicen Los rumores Del barrio No sé si serán verdad No, igual hay uno Que es fácil agarrar ¿Cuál? Mi pija No, no El que tengo acá, Rey Está esa La empresa de secuestro McLean, le dicen Empresa de secuestro McLean No, no me suenan eso, ¿eh? No, no Ah, sí, no Ya sé cuál me... Sí, sí Dicen en el Facebook ahí De la ciudad Que había un bug De 15 segundos Cada vez que chocaba Y que un colorado Hijo de puta Se aprovechó de eso Dicen, ¿eh? Yo la verdad Ah, el colorado se aprovechó Yo la verdad No sé qué querrán decir con eso Pero bueno Yo nada más Sigo órdenes Soy un simple mecánico Nos vemos, Coloretti Nos vemos Buen servicio Nos vemos, vamos a hacer Ay, amigo Qué bueno que está esto Bueno, ready ¿Hay alguna otra, jefe? A ver, vemos Ando con ganas de la ura Y no puede hacer un anuncio Tipo En la ciudad No, entonces Cansado de esperar A cualquier mecánico El rodillo no cubre Toda la superficie De manera uniforme Cansado de usar la brocha Con Paint Zoom Pintar Span comido ¿Qué te parece? Mentira que te la pasaste viendo La propaganda Hace como tres horas Te entusiasma la propaganda De mierda Y sí Uy, pará, pará Acá no hay nadie Acá no hay nadie Vení, vení Vamos a hacer una jugarreta Vos no diga nada Dale, dale Vos no diga nada Vos no diga nada Dispararle a la rueda Va a venir la gorra Va a venir la gorra Sí, pero no vamos Señora Taquearle la camioneta, eh Creo que usted necesite un mecánico Chicos, ¿alguien tomó la última alerta o vamos? Bueno, vamos, vamos, vamos Hace uno que otro No, la verdad que no ¿Qué? ¿Sabe que no me anda para confiscar, líder? Usted tenía que subir primero Ah, qué boludo Opa Es demasiado poder Es más del que puedo De que puedo controlar, Rey Creo que es mi idea de las ramas Ya tenemos otro trabajo Upa Nos fuimos, Rey No, amigo Qué bueno Ahí te lo marqué en el GPS Me gusta demasiado el rayo confiscador, eh Sí, sí Hace plop Y lo desaparece en un abrir Y cerrar de ojete Qué tool Sí, a lo que me cae mal Se le llama la grúa del toque Olvídate Un rayo desconfiscador Un rayo desconfiscador Plup Sierre que lejos este, eh Está lejo Está lejos forb Música para mis oídos ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿No tenés una canción de mecánicos que usen para cuando están en la carretera con la carcacha de mierda esta? ¿Para cantarte? Usamos la de el mecánico. ¿Has visto la película? No. ¿Cuál es? Oh, la tenía que ver. No, no tenía para cantar. Trabaja el pelado este. Ah, sí, sí, sí. El pelado, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Adam Sandler. No, ese no. El que trabaja en todas las películas de acción, ¿eso no es? No, no. Jim Carrey, ¿no? El otro pelado, Jim Carrey. Todos esos son comediante. Ah, 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 ah. Ah, listo, no sé, diga más. El que se parece a Bruce Willis, pero no es Bruce Willis. Ya sé, ya sé quién es. Ricardo Darín. Lo saqué de toque. Che, ¿puedo tomar un atajo, no? Si total soy mecánico, se me rompe y me arreglo el auto solo. Sí, pero fíjate, ponete el cinturón porque si se te rompe la cara no te lo arrega. Tranquilo, tranquilo. Esto es un atajo, ustedes saben. El mejor mecánico de la ciudad. Usted sabe, loco. Atajo, atajo y nunca desatajo. Uy, la cocha de tu madre. Tranquilo, facha. Está todo controlado. Se la banca la chipeta. Hay alerta sin atender. Negativo. No, si está el señor Eddie aquí. Llegamos. Yo te arreglo la camioneta, miento. Meraíme, jefe. ¿Eh, usted la camioneta? Por favor. Lo veo como un tipo confiable, así que se la voy a reparar con gusto. Gracias, Eddie. Ah, bien ahí. A vos no te voy a cobrar nada, Ray. Porque vos hoy me se hundeaste en una gran secuencia. Tranqui. ¿Qué le pasa a esta carcacha, ven? Se me cayeron los vidrios. Te dan una palmadita. ¿Qué pasa, señorita? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas. Dígame. ¿Todo bien, amigo? Che, me quedé revalado de acá. ¿Qué dieres? No. ¿Qué haces, Mia? ¿Sos vos? Soy yo, Samia. ¿Cómo estás? Ah, pero pensé que estaba con otro PJ. Está reitita, reina. ¿Cómo? Ah, solamente me cambié el peinado. No, no, que quise decir que en el GTA siempre estaba bueno cuando estaba CJ, después la cagaron. Ah, sí, claro que tiene. A ver, ya te digo que tiene, eh. Los vidrios nada más. Está bien de mutar. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estoy bien? Eh, mía, ¿estoy bien? ¿Dónde te reconocí? A ver. A ver qué tiene, lo reviso un poco. Ah, no, 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 pero está a la miseria de todo jefe, eh. Hace tu magia ahí. A ver qué tiene. No me la conté que tiene un pedazo de pata de conejo ahí, loco. ¿Cómo manejá vos? Che, con los pies manejá. Te llevá, te ponte un conejo y te quedó ahí en el motor, líder. ¿No me la conté? Ahí está, eh. Yo creo que con eso basta. Vamos a ver si le podemos pasar un trapulli para dejártela en las óptimas condiciones necesarias para poder seguir con tu sistema de delincuencia. A nosotros, los mecánicos, nos gusta que nuestros delincuentes estén 10 de 10, ¿entiendes? Uh, gracia, no era necesario, jefe. Yo le dije que se lo hacía gratis. No te preocupes. Escuchame, si podés subir y bajarte, así se apaga. Con gusto. Piquiti. Piquiti. Ahí está. Mira, ¿qué onda? ¿Sos Ren? ¿Cómo? ¿Cómo que es Ren? No, no, si viste el stream de Ren, quise decir. ¿Quién es Ren? El de Ticculo me hizo Tem. ¡Pum! Tranquila, tranquila, todo. ¿Qué haces? Fue un TikTok nervioso. TikTok nervioso. Tranquila. Sí, 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 yo tengo un TikTok nervioso, soy tiktoker. Madre. Bueno, quédate entonces. ¿Tienes un botiquín? Tranquilo, yo te arreglo la bujía. ¿Tienes un botiquín? No, vamos a dormir. Bueno, me voy a visitar. No me la digas que te cagué de la secuencia, reina. Sí, la verdad es que sí. No me la conté, güey. Vos sabés cómo soy, si sabés cómo me invitan, ¿pa qué me pongo? No te preocupes. Bueno, nos vemos muchachos, espero que le vaya bien, ¿eh? Bueno, hasta luego, mía, que estuve bien. Hola, que tengas bonito día. Adiós, chicos. Bájate, edificio. Ah, ¿esta no es la mía? No. Ah, no me la conté que me equivoqué, rey. Tranquilo, tranquilo. Nos vemos, ¿eh? Gracias. Ahí viene el máster. ¿Cómo es? Vamos a llevar a este varado hasta la city. ¿Quién es este, el porteño? No tengo que ir. ¿Qué onda, Eddie? ¿Todo bien? ¿Qué hace, porteño? ¿Tenés roto algo? Que no sea el ojete. Eh, no, el ojete nada más. Ah, bueno. Si no, te ayudaba de cheto, vos sabés. Claro, como todo, Nartenia. ¿Dónde vamos, muchachos? Para el city. A ver si lo traemos algo... ¿No hay otra alerta? Rotado. No, de momento. Picadura de la cobra gay. Si te pica, te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica, te convierte en gay. ¿Estaba caminando tan tranquilo? Cantate una canción del norte, norteño. Che, muchachos, ¿le jode si tomo un atajo? Mmm, para ahí me muevo el cinturón. ¿Con cuál te pone el cinturón ahora? Músculo B, alta, larga. Bueno, ponga ese cinturón, muchachos, que mis atajos suelen ser un poco moviditos, vio. Igual te recomiendo que lo haga el atajo en bajada, porque en su vida nos quedamos. Eh, sí, estuve tranquilo, yo nervioso, decía el nono. Y murió escalando una montaña en una camioneta igual que yo. Pero tranquilo, no pasa nada. Cosa que pasan en la vida. Usted, se maneja lindo la jipeta igual, eh. Zafa, lástima la velocidad. Va lentejuela, pero se maneja facha. Esta no está full. Antes teníamos la full. Que es la misma, pero con mejor motor, turbo. La full terbio. Un poco de freno. Algún boludo la bajaba. Pero bueno. Upa. Casi me equivoco, eh. No hay ni una otra alerta, rey. De momento no, máster. Un chá de la lora. Che, se gana lindo de mecánico, eh. ¿Cuánto haces por día más o menos vos? Depende. ¿Querés llamar ahí a la grúa? Mirá, ahí tenés la grúa. Upa, eh. Pero qué lástima es que llamar a la grúa no te da dinerillo, ¿no? Claro, eso sería genial. Porque estás trabajando. Pega un servicio a la comunidad que hacemos. Esto es la típica que vos decís. Que hijo de puta que me confiscó el auto. Tenés que meterte. Pero... Sí, estaba preparando el rayo. Tranquilo, tranquilo. También podés abrir puertas cuando están cerradas. ¿Y cómo hago para hacer eso? ¿Dónde...? ¿Qué pasó? ¿No te dejas llevarla? No. Chino, guaga. Acá va a llegar a la ciudad. A ver. Capaz que agarró tu huella a sanarles antes que las mías. Estoy tentado a robarle la camioneta. Está bugati. Nos fuimos. Pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, ¿viste? Para que no... Para que la gente no se preocupe. Con el año... Pórenlo bien. Tranquilo, jefe. Yo no le digo cómo hace su trabajo, ¿eh? ¿Y por dónde vamos a pasar nosotros? No, nosotros lo esquivamos, Rey Vos sabés que acá está todo en orden, no, no Mirá, ve, ve que funciona Ve que funciona, Rey Ha funcionado Ve que funciona Ve que funciona, no te digo que soy el mejor mecánico de la City Si, si Te dejamos en un garage cualquiera Ahora te quiero que cuando quita pase la colencia A ver la colencia No va a poder pasar, eh, por ahí No Que, no puede pasar, tipo, los conos son como que no se pueden... Ah, si, si, creo que se rompe A ver, vamos a ver Choca ¿O no? Ahora ¿Quieres que te doy un detalle sobre esas luces verdes? Jefe Cambio Ahí te marqué un garage Ok, vamos al central mejor Jefe, esas luces verdes, cambios ¿Quieres caballero? Caños De bailarines Cambio Que trabaja este ¿Que anda con este? No andará en un puticlub enano vos, no? Si Si ¿Vos no andar controlando el negocio de los enanos? Mira que ese es mi negocio, pendejo Todo el mundo haciendo el baileo del dinero Los maleantes, las mujeres y las cuero Che, ¿me escuchan en la radio? Ahora no Si apretas la mayúscula, si Ok, ok Ok, ok Ahí está Ahí está Ahí Andá a preguntarle a alguno de estos datos si quiere reparación A ver Si Salió una foto hermosa Uh, jefe Le reparo el auto, parece que sufrió un choque Si Si Lastimosamente No, no, no Si Lastimosamente Habrá sufrido un choque de grado B, eh Yo creo que está No está en la ¿Un choque de grado B? Tranquilo Dejame que haga una cosita No, madre mía Subiste, bludo Tenía que subir primero Acá el te rojo Acá el te rojo, lo tiene hecho mierda Acá el te rojo, lo tiene hecho mierda Acá el te rojo, lo tiene hecho mierda Pará que saco rayo confiscador, rey No, como le sale un... El rumor sartre Uh, pa... Opa la papa Me parece que va a necesitar el servicio Eddy y sus amigos ¿Querés que te reparemos la maquinola? Eddy, 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 ¿so vos? La iba a usar para... Cocinarme unos paños No, no soy yo No, no soy yo ¿Quién me habla? Yo acá, Rosalía ¿De la verdad qué diste? Mecánico, madre mía Madre mía No, no Siempre se puede cambiar ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? No, yo estoy por el camino bien Muchachos, mírenme Estoy laburando honradamente como mecánico Me aceptaron el currículum Me limpiaron antecedentes Con el permiso de un oficial Yo estoy flama, muchachos Quiero hacer una buena vida Quiero ser un sujeto del bien Siempre se puede cambiar Obvio Bueno, te reparo la nave, rey A ver cómo labura, Eddy Yo laburo flama, compañero Mi primer día A ver ¡Opa! ¿Y cuánto laburo conseguiste chocar? Salí un poco de vamos, ven Digamos que todos los que choqué no eran de los dueños, así que medio que me salió por la culata el tiro Ya veo Correte un toque que agarre la caja de herramientas, rey Que buena que cambia Yo tengo un easy Esta montito Voy yo para de alerta Me estoy juntando para comprar una casa No quiero estar No quiero comprar una casa ¿Una casa? Sí Yo voy a de tancar a las casas Ah, ¿so mecánico también? Sí, lo sé No, no, pero algo sé Bueno, entonces correte y dejale a los profesionales, pendejo No hay nada 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 Ay, no me deja confiscárselo La cucha estufa A ver, yo te digo que tiene No, pero esta bien No, esta bien Yo todavía tengo que ir a mi casa a ver qué onda Y mira, por ejemplo, a mi casa No me... o sea, ahora tengo que ir a ver si... Se chupó el dedo señor Todavía tiene agrarse Mmm, sí, sí, esta es una enfermedad muy conocida entre los fititos, caballero No creo que tengan ganas La llamo fitito no juego más O sea, cuando una persona pasa cerca de su fitito y le pega a otra persona y dice fitito no juego más El fitito sufre daño psicológico, ¿entiendes? Porque no le gusta que le hagan esas cosas al fitito Pero tranquilo, yo le doy una palmadita y le digo que va a estar todo bien y va a estar todo bien, ¿entendés? Porque... Se traumó un poco, ¿no? Yo soy uno con el fitito, ¿sabes, caballero? ¿Y el fitito es uno con vos? El fitito es uno conmigo, exacto Ahí está ¿Te hago la factura, capo? De... vigilante, por favor No sé qué es eso, pero te hago tremenda factura, capo Ah, ¿viste dónde está el viejo con picado de Sandy? 500 Ahí te llegó, Rey ¿Qué? ¿Qué? 500 dólares ¿Y flaco? Estaba con el fitito hecho mierda Soy psicólogo del fitito, yo le tuve que hacer que se sienta bien Además me faltaste el respeto haciéndote el mecánico con un mecánico en frente Yo creo que mis precios cuidados, no son lo mejor, pero son lo correcto La corrupción que se ve hoy en día Tres o cuatro casas, todo Bueno, ¿querés venir? De paso tengo que ir a verla ¿Vamos? Mirá Pará que agarro mi caja Ahí está ¿Qué? ¿Qué haces Salchiman? No, no, no ¿Qué haces Violetín? ¿Tenés que arreglarme la chota que la quiero guardar? ¿Cómo? ¿Cómo arreglarte la chota? No, mira esa salchipapa Vamos a arreglar la salchita Si alguien quiere salchipapa Pero abrime la salchineta Rey Uy, hay un quilombo acá la concha de su madre Uy, listo Uy, soy millonario, olvidate Como cuatro autos para arreglar Al arreglo Al arreglo Al arreglo baratito el arreglo Che, si alguien va a ir a la ferretería porque al final no Al arreglo Che capo, tenés el auto a la pija ¿Querés que te lo arregles? No puedo guardar Eh, tengo mis precios cuidados que Son la oferta del día Pará, pará Jodeme que vos empezás a trabajar con nosotros Sofi, acá te presento Eh, señorita Con su permiso voy a seguir laburando En horario labural No puedo hablar con damas A ver ¿Quién me arregla la salchineta? ¡Vamos! ¡Ey! 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 Soy compañera tuya, Gobi Los horarios de declaración de amor son de 8 a 12, señorita No, bueno Yo tengo entendido que en mi relación de amor ¿Alguno de todos estos mecánicos me va a arreglar la salchineta o...? Ah, bueno, entonces Usted, señor bombón de acá Me presentes Yo me llamo Eddy Usted va a dejar que su chica se me declare así como si nada ¡Arregla la salchineta! A ver si así me arregla la salchineta Dale, dale Correte, pelotudo Que no me abriste el acoso Correte, correte, loco Dejenle el paso a un profesional No, amigo Uff, un festín de auto tengo acá Y olvídate que me voy con banda de plata Hijo de puta No, 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 se arregla ¿Qué laboran todos juntos en el orden de garage? Che, ¿alguien quiere salchineta? Hable ahora Sacchipapa Hable ahora A ver, a ver Pero ¿cuánto deja la sacchipapa, eh? Te lo reparo a usted ¿Usted quiere? ¿Cuánto deja la sacchipapa, eh? Ciento cincuenta a la cinco Pelotudo 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 No, no. Cinco salchipapas Cinco Qué, ciento cincuenta Caló Hay otra persona que me lo deja todo eso en ciento cincuenta Mucha gracia eh Mira, Edi, me quedé en la bancarrota, man La que me graduó Claro que no he comprado No tengo ni pa reparar ¿O me lo reparam? ¿Qué te lo respondas ahora? Yo te lo reparo, gracias, vos, jefe Pará Pará, que estoy viendo que tiene la sal... Ay, no, me la conté Lo que me temía ¿Qué tiene salchipapa en el motor? No, tiene una salchicha incrustada en la cola del dueño, entonces hace que la salchineta no esté muy cómoda para hacer dicha maniobra en la vía pública. Así que vamos a tener que proceder a primero sacarle la salchipapa del ojete al caballero. No me la conté, que yo vengo bien. El que le habían metido la salchipapa ayer fue al pela. Vamos a proceder a retirarle la salchipapa de ahí atrás y ahora... ¡Ay! ¡La puta madre! Ahí está. Creo que ahora está en óptimas condiciones, señor salchipapa McLevin, ¿eh? Le hago la facturita. Sí, pero arrepiente... Ah, tiene asistente de limpieza. Sí, sí, él es el señor Power. Hace todo lo que yo le digo. Power, ponete en cuatro. ¡No te doy un viaje nomás! Power, fue una orden directa, Power. Power, no me va a quedar mal en mi primer día. Power, fue una orden directa. Che, ponlo hace en cuatro, vamos. Vamos, Power. Y se ponga cuatro porque no le pago, ¿eh? El jefe ha hablado, Power. Te la dejé con un toque de descuento, ¿viste, Sachi Man? Power, ponlo hace en cuatro, lo hice en serio. Power, ponlo hace en cuatro, lo hice en serio. Power, ponlo hace en cuatro, lo hice en serio. Power, ponlo hace en cuatro, lo hice en serio. No, mentira. Hey, hey, era todo un chiste. Power, todos sabemos que usted es mi superior. No, él me rompió. Me rompió la puerta. Uh, bueno. Perfecto, más para mí. Usted me está estafado de triple, boludo. ¿Cómo triple? Por desubicado primero. ¿Cómo desubicado? Sí. ¿Por qué? A ver qué tiene. Ah, no, 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 no. Puede ser lo que estoy viendo con mis ojitos. Yo nunca lo trate mal. No, pero si no lo trate mal. Él dijo que usted hacía todo lo que él decía. Acá dice que la vieja del Sachi Man. No, que explotó. Uy, explotó. Explotó. Entrega el culo en Barrios Bajos. Sí, sí. Y la camioneta. No, no, no. Y la camioneta. Y la camioneta le da un poco mal el chasis. No me diga. Ahí está, jefe. Serían otros 100 pesitos. ¿Qué? Che, me dejó la puerta tirada. Ahí tiene otros 100 pesitos, jefe. Un placer ayudarlo, eh. Con el barrio, wow. ¿Quién que ya me voy? Bueno, jefe, ¿ustedes saben? Ahí tiene. Me agradezco. Perfecto, es el Chimampi. Con razón me compraste la casa de mi papá calle. Ahora, 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 que para siempre. Porque la voy a guardar, eh. Guardala nomás. Espérenme un poco, que si no hay laburo, yo lo hago al laburo. Pará, paráme, Power, paráme acá. Bueno, sigamos hablando. Ah, ¿qué vas a hacer? Me parece que sufrió un choque. Tranquilos, muchachos. El mecánico de confianza, Eddy, vino para arreglar el asunto. Me rompiste la camioneta toda. No, tranquilo, rey, tranquilo. Yo te la puedo arreglar por tan solo 100 pesitos. A ver, como quedó el megáfono, correte. Tranquilo, jefe, eh. Está todo bien. Mira, y acuérdate que después me has arreglado dos carros que te vas a comprar. Obvio, rey, obvio. No, me rompiste el megáfono, hijo de puta. No, me la conté que le rompió el megáfono. El megáfono. Te rompiste el megáfono, hijo de puta. No me la conté, Calvin y la sardilla, todo tranquilo. Te estoy arreglando acá un mínimo precio de 100 pesitos. ¿Sabes cuánto le cobrás, Pacito? Recién vino a arreglarme un Tesla y una camioneta. ¿Cuánto? 25 lucas. Callate la voz. Me dice 25 lucas, rey. Eso no tiene. Yo creo que era un carroso mecánico, eh. Olvidate, compañero. Ahí está, salchimán. Más que nueva. Probala. Salchimán. Si tiene algún problema, agarrás el salchichófono y me pegás un tubazo. ¿Qué te parece? Mira, después de todo. ¿Me lo arreglaste? ¿El salchifófono? Sí, sí, sí. Está arreglado el salchichófono. ¿Qué? ¿Qué? Vení, vení, mamacuevo. Te lo arreglo. Uy, ¿y esta? Mirá. ¿Y esta? Apa. Apa la papa. ¿Este es un Tierra? Este, este, este. ¿Qué? A ver, vamos a ver qué tiene el caballero. ¿Y este? Después es una amiga, no, mirá. Ay, Dios mío, qué largo el día laboral, eh. ¿Este qué auto es? Un Sulta-R ese. ¿Y este cuánto vale? Permiso, caballero. Dejen a un experto. ¿Y lo vende? No, no, este me lo traigo, eh. Muchachos, ¿te tengo que andar poniendo cono para que respeten? Tengo, tengo cinco salchipapas, decídme, güey. ¿Quién dijo salchipapas? ¿Quién quiere salchipapas? Velo al otro. ¡Vamos a salchipapas, tío! Abran paso, que llegó el experto. Bueno, no vino nadie. Abran paso, que llegó el experto, muchachos, eh. A ver. No se pasen del cono, por favor. Quiero ver cómo arregla. Mirá vos, yo ya, acá ya estoy viendo que se le fundió el motor, eh. Dos lucas a 500. Ay, no, no, no te la pongo. No puedo creer lo que mis ojitos están viendo, eh. ¿Qué están viendo? Tiene un defecto en el motor que se produce cuando... Un policía medio puto maneja el vehículo, caballero. Sí, sí, Arguello tenía lo mismo, pero en un grave, en un estado más grave, viste. Y se lo pude ayudar igual. Están escuchando a alguien de más, eh. Tranquilo que pruebo el rayo de putizador y yo creo que no va a haber ningún problema. Están escuchando a alguien que hablas de un chaleco y no sé qué. Yo no. Estás vos, que estás medio drogado. Y este de aquí también, falta este. Perfecto, líder. Este, dos lucas a 500, eh. Un policía puto, dice. Vamos a ver qué le pasa a este. Eres el primer mecánico que tiene siete personas viéndolo reparar carro aquí, ¿no? Sí, sí. Y olvidate, ¿por qué será? Porque soy el mejor mecánico del planeta Tierra, jefe. No le quepa duda. Pará que no le abrí el capó. Bueno, nos vemos después. ¿Ve quién es este auto? Este. Está bien. Ah, che, capo. ¿Qué me ha dado el auto este? Este es un LG. ¿Este es un LG? Ah, ya sé el problema que tiene entonces este auto. Este es un LG. ¿Y cuánto sale uno de estos? A ver, vamos a revisar un poco. ¿Qué me ha dado el auto este? ¿Qué me ha dado el auto este? ¿Qué me ha dado el auto este? No importa todo. A ver qué tiene. Vamos a ver un poquito por acá. Y no, no tiene nada. Básicamente es un LG. Yo te recomiendo siempre Samsung o iPhone, ¿viste? No, güey. Los LG son medio una pija. Hombre de cultura. Sí. Esto lo he cargado veces y ya te dura una hora la batería, ¿viste? Es medio, medio jodido uno de estos autos. ¿Y si a mí cómo lo ve? Pero bueno, nada que el mismísimo Eddy no pueda arreglar. Pará que le pase un trapuzqui. Compa, pero te me di dos mil dólares para pintarlo. Pero si sale seiscientos pesos pintarlo, hijo de puta. No, está en mil quinientos cada color ahorita. Sí, pero a vos te están cagando los pintos. Ahí está, jefe. A vos me dijeron que no pintan. El Ben y el Ben y está pintando por el que se con los gritos. Mirá, acá el LG, problema de celular. Más el otro que tenía problemas de policía puto a bordo. Los dos juntitos. Uno valía quinientos. El otro quinientos. Sumalo. Son cuatro mil seiscientos, jefe. Me cobraste mano de obra. Tú me dijeron que era gratis. Ah, es verdad. Es verdad. Vos su amigo. Así que para vos esta vez gratis, pero... Esta vez, te digo, la próxima te pago. Pará que limpio el desastre. ¿Qué hice, viste? Che, igual... ¿Qué estás juntando? Con los invisibles, ¿no? Ah, vos lo ves invisible. Yo lo veo más visible que ella. Me enoje. Usted sabe que tenemos buena relación. Llevame, llevame, llevame. No sea, boludo. Que estar aquí en el barco. Va a joder un rato. Ya a esta hora de la madera. A esta hora de la tarde ya tengo el cerebro quemado. ¿Dónde está a trabajar yo? Acá está el qué. Obvio, obvio. Che, me parece que arreglé como 50 autos y nadie me pago, ¿eh? Ahora que me rescato. Yo le pague, yo le pague. Yo no le debo nada. Ahora el señor... Che, pero te diste cuenta que tú dices el verdadero precio cuidado, ¿no? Sí, pero usted... Mire, mire. ¿Se levantó otro en el final la ferretería? Ni idea, pero ya está. Usted tiene que arreglar un auto con eso. A ver. No, mire que pego por un auto largo. Tenga cuidado con eso. Uy, sí. La última vez que tomé una de esas en un secuestro. Digo, en un lugar donde practicaba escribir textos. Quede con resaca como por cuatro semanas. Me tuvo que ayudar a gobernación. No me digas. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Sí, hámelo. Bueno, no vemos, jefe. Cualquier cosa me llaman. Dale. Ahí está, ahí está. A ver. No vemos, eh. Ojo, ojo. A cruzar una caja. No, no sea boludo. No sea boludo. Le recabió al Sachi Man. ¿Te pensás que no? Mentira, es un chiste. Era un chiste. ¿Cómo le voy a robar al Sachi Man? No. No. Era un chiste, Sachi Man. ¿Pero cómo me haces esto? Vos al... Arreglámela, hijo de puta. Mirá cómo me dejaste en frente. Amigo, no te la choqué ni una sola vez. Se la en tus ojos. Ah, no. Posta. Le diste contra el poste de allá, mirá. No, amigo. Posta que no te la choqué ni una vez. Si querés te la arreglo igual, pero... Sí, por favor. La acabo de arreglar. Me quiero ir a la montaña ahí a andar un rato. Bueno, te la arreglo así nomás sin rol. ¿No estás para ir a la montaña a andar un ratito? Y soy un tipo ocupado, viste. Recién hoy agarré el laburo y no quiero quedar mal como en el jefe. Escuchame, Eddie. Ahí hay un fitito para usar el rayo confiscador. Usa. Mi arma favorita. ¿Qué hace, Charlotte? Ah, bueno. Justo te estaba mandando un mensajito. Sí. ¿No me girás? Ah, bueno. Ahora te quito que te haga mecánico. No me girás ese, Charlotte. No me girás nadie. Olvidate. Soy un tipo laburador. Cuando quiera te reviso la bujía, bebé. Bueno, bueno, bueno. Quise decir cuando quiera... Ah, sí. Que querés una cajita sorpresa. Afirmo. No sabes. Por cierto, no me has mostrado el chino ese, viste. ¿El chino tuerto? Claro. ¿Qué hay que ver en esa compra? ¿Te estoy cerrando? Donovi no le mostraste nada. ¿Vos te parece? Exacto. Sos un desubicado, eh. Ahí te la muestro, jefa. Ojo con lo que le mostrá. Eh, mal pensé. Ti McLean. Tranquilo. ¿Te subiste? Bancame que le muestro a la señorita que fue una de las culpables de que yo tenga un chino. Se lo voy a mostrar. Uh, pará. Díganle al pelotudo, el fitito que se corra. Dale, fitito, la concha de tu madre. Miren, señorita. ¿Es de dos o de cuatro está? No, de dos. Mirá. ¿Cómo se puede ir ahí? Opa. Mirá, Yalot. Señor, ¿me puede confiscar el auto? ¿Por qué no dejo guardarlo? Opa. Opa. Hasta el aire, Yalot. El rapón de los chinos. Mirá. Abre Raúl, que le mostramos el chinito que está escondido ahí. Ahí está, mirá. Uh, lo que hace esa facha, papá. ¿Viste, jefe? Y eso que no lo tuñé todavía. Ah, no, no. Apenita lo tuñé. Uh, no, no hay ni allí. Pero bueno, le tiene que agradecer a la señorita, que es una de las culpables, de que yo tenga tremenda nave Zully, rey. ¿Dónde hay? Nada, eh. A ver, vamos a utilizar el rayo confiscador un poco. No, no, ¿cómo lo llevo a confiscador? Sí, es una herramienta de laburo. Me parece que este es invulnerable, eh. Uh, es inmortal este, eh. Creo que el rayo confiscador no rebota con la chapa, me parece. Ah, agar. Juan, ¿por qué no puedo acusar? Vale. Chau. Mándale. Prende el botón, no hay. Oye, gente, ¿cuántos somos? Porque se me buvió el número hace rato, boli. De allá, Eddy. ¿De cuál, jefe? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Mira, y acá te enseño a abrir la puerta. Apretamos pulita, ¿eh, fe? Y así abrir la puerta. Muchas gracias, bro. La verdad, me sirvió demasiado tu explicación, eh. La voy a tener muy en cuenta. Usar el rayo a desputizar. No, ese es para los policías, rey. Este es el confiscador. No, no me deja, amigo. Estamos agugueados. Che, ¿y qué pasa si pongo grúa por la plataforma? Me caga. No, en ese no te sirve. Decime, máster. Che, una consulta. ¿Vos me podés lavar el auto? Yo, jefe, yo. Te lo lavo, tranquilo. No dejá de laburar a nadie, ¿viste? Nada, lavarlo vos, jefe. Lavá, lavar. Está bien, lo lavo, lo lavo. Pero no me hiciste a dos. Trapito. ¿Quién la consulta? ¿No vieron a mi perro por este lado? A ver. Piquiti, 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 piquiti. Limpieza por aquí, limpieza por allá. Una limpieza te saludará. Listo. ¿200 dólares, caballero? ¿Cómo? 200 dólares. ¿200 dólares? Mentira, mentira. Era un chiste. 300. Yo lo veo sucio. Ah, bueno, te lo limpio otra vez. Qué mal servicio, luego. Tranquilo, jefe. Por eso, lo voy a dejar solamente a 100 dólares. ¿Qué le parece mi oferta? Mis precios cuidados atrapan a cualquier cliente. No, no, está. Está, está, está. Pero, sigue sucio. No, me hiciste una factura a mí. No me la conté. Bueno. 100 dólares igual. No creo que rastoníes 100 dólares. No, no entiendo. No, yo lo veo limpio. ¿Cuánto lees vos, jefe? No, dale 100 dólares a él, así paga los 100 dólares que le puse de multa y olvidaste. Cortesía de la casa. ¿Le llegó la paga, jefe? Sí, máster. Muchas gracias. Se ve que su compañero no está experimentado. Al revés, jefe. Soy el mejor mecánico de la ciudad. Usted porque no me conoce. No, no, no. Estaba sucio mi vehículo. Gracias a su compañero. Fue de gracia, amiga. Che, pero igual, ¿por qué estaba sucio? Si yo lo limpie como cuatro veces. No sé, capaz que teníais que estar más cerca. A veces fallo. Es cuestión de agarrar. Pero tipo, a mí se me vio que se limpio. Corte. Ah, a veces fallo. Ya, chipamos a McLean. Nos vemos en la próxima, eh. Nos vemos, que anda bien, jefe. 0800, Eddy. Ya sabés, te arreglo lo que vos quieras. Sí, obligaste. Te mando alerta, cualquier cosa. Vale, guachá. Qué linda jornada laboral, che. La verdad. Estoy flama. Sí, sí. Uy, baby. Vamos a arreglar esa bicicleta, po. A donde vamos. A donde quieras. De momento no hay alertas. Cargá anasta, si querés. Ojo, que no vaya a explotar. A ver. Madre. Ave María, madre de Dios. Ay, ay. Tranquilo, jefe. ¿Sabes cuántas veces explote la camioneta? 45. Tengo experiencia en esto de la explosión. Ave María, la tengo fumando María. Ay, que gofía, cabrón. Uy, que gofía, cabrón. Tengo, che. Está muy guay. ¿Qué vas a hacer de cuando te voy a dar a mí? ¿Va a ver una serie o algo? ¿Qué estás viendo? Nada, nada. Me acuesto y me pongo a bolida con el celular. A ver un par de clip. Boah, eh. A ver, memes. A ver, un par de momos. ¿Qué onda, gente? ¿Le lleva el Eddie mecánico? Me parece que... ¿Tiene futuro o no? ¿Te marca el taller o qué? Vamos al taller, vamos al taller. Uy, ni estaba viendo el mapa. Se merece que le den el tuning, ¿o no? Che, ¿cuánto rango hay de mecánico? Después de mecánico nomás, tuning ni fue, ¿no? Sí, tenés. A prueba estás vos. Después sigue novato, experimentado, ingeniero. Después creo que va el tuning. Pero son todos, todos hacen lo mismo. El tuning es el único que hace tuning. Claro, por eso. Pero digo que nadie cambia nada, solo... El sueldo te cambia más que nada. ¿Y cuál es el sueldo? Sí, cada cierto tiempo te da, por ejemplo... A mí me está dando 550. A vos capaz que cada cierto tiempo te da 450, por ahí. Ah, mirá vos. Está bueno eso. Sí, sí. Che, este auto está casi banda. ¿Y quién es? Es el mío. Ah, facha, rey. Bueno, me parece que... Termino mi jornada laboral. ¿Te vas a hacer noni? No, no, me voy a pelotudar por la city. Estoy flama yo hasta las 7 de la mañana. Perfecto. Nos vemos, Power. Gracias por la segunda. De nada, digamos. Che, igual si no estoy cambiado... Y suena una alerta, ¿puedo ir igual? No, no. En sí, no. O sea, poder puedo, pero no es lo correcto, ¿no? Exacto. Ok, ok. Che, puedo ir al garaje con la carcacha, ¿no? Sí, después con Ficara. No paraba de pedir, en el cuarto un botín, cuando ella le quitó las leggies. A ver quién está. Ready, guacho, para hacer alguna. ¿Quién está? ¿Quién está en stream de los pibes? No tengo número de manchete, amigo. A ver... No sé por qué no se me guardó el número de manchete, amigo. La chinina está a flama. Opa, opa, opa. No paraba de pedir. No paraba de pedir. Me voy a poner una ropa un poco más facha. Porque esta ropa no me copa. Rayo confiscador activado. ¡Pum! ¡Plup! ¡Plup! Hace el rayo confiscador. Nos fuimos en Chinonino, Ray. Uy, amigo, encima ahora puedo limpiar gratis mi auto. Ah, bueno, mire cómo te siento. Olvídate que esto es abuso de poder, Ray. Parece el lado. ¡Hablameficio! Acá limpiando el chino Maidana, líder. Mira, no... Mira, bro. Tú que estabas ahí ahorita me ven y no podías pintar este. Ya conseguiste más feria. ¿Cómo? Ya conseguiste más feria, papi. Sí, sí. Ahora no podés. Papi, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa, oficial? Pero señor, ¿y tú te esperábamos acá, pintado? ¿Cree que le arregle la patrulla? Por favor. Obviamente, jefe. Justo me estaba por salir de servicio, pero... ¿Quién le diría que no a un gorrudo, hijo de puta? ¿Qué pasa, jefe? ¿Eh? Anda, pie usted, ¿eh? Sí, vio. Esto lo gané con puro esfuerzo y sacrificio. Usted sabe, caballero. ¿Qué le anda pasando a la nave espacial? Desconozco. No, no tengo mucha idea de mi carica, pero... No tiene un poco de tos, no tiene fiebre, nada, ¿no? Está como que tosiendo un poquito. Un poco de fiebre creo que tiene. Lo que me temía. No, espero que no sea lo que yo creo, ¿eh? Ahora vamos a averiguar qué es lo que tiene. A ver, a ver, a ver, a ver. Estuvo todo el día laburando. Creo que le agarró un toque de fiebre. Vamos a ver qué onda. Se enfermó. Está alérgico al cambio de crema. ¡Apa la papa! Sí, sí. A ver, me chupo el dedo. ¡Ay, está caliente, eh! Sí, sí. Lo que me temía. Coronavirus. Coronavirus, oficial. No, no me la conté. No. No me la conté. No, 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 no. No puede ser, ¿está va? Mil disculpas por la noticia, pero mira, los síntomas concuerdan. Perdió el olfato, no siente el gusto a las cosas. Y encima tiene fiebre. No me queda otra que pensar que tiene coronavirus automotriz. Y cuánto le queda de vida a esto. A ver. Y... Sí, yo creo que con 600 pesitos la puedo salvar, ¿eh? Listo, listo. Sálvela, sálvela. A ver, espere, espere. ¡Mamamamama! Sí, sí, suena medio rotito, ¿no? A ver otra vez. Usted, ¿qué suena? ¡Mamamamama! ¡Mamamama! Y suena como medio afónico el motor, ¿eh? Suena. suena no? anda medio afónico el motorcito del auto vamos a probar mamá mamá uy para que me parece que le puse un toque más fuerte usted es mecánico, usted sabe para para que le doy una pulita de cola tranqui oficial, si me muero me muero ay esta grasa no se quita usted me escucha? si si ahí esta jefe por 600 pesitos su auto va a estar libre de coronavirus por unos buenos 20 minutos y después de esos 20 minutos me vuelve a llamar y me vuelve a cobrar otros 600 pesitos por otros 20 minutitos y así hasta que se cubre en un lapso más o menos de 6 años jefe pero, espere esta oferta que si usted me da 800 pesitos le inyecto la cura directamente al cochecito y ya no se va a tener que preocupar y no vuelvo cada 20 minutos que le parece? bueno dale me parece y yo lo veo lo más correcto yo porque me gusta que mis clientes tengan la mejor atención perfecto entonces inyectelo no, what? apreté click para poner aceptar en la factura jefe como? como? que apreté shift ah, era lo mismo no? ahi esta oficial perfecto circule por favor eh y ojo a cruzar la caja no, pero inyectele, inyectele, no se vaya inyectele la vacuna ah, pero era joda oficial como va a pensar que un auto tiene coronavirus boludo usted tenía roto un motor no más pero yo le luque los 800 lucas y ahora me voy a ir a mi casa a terminar el servicio tranquilo no, me robaste mire lo que está robando eso vale dios me yo no te la puedo creer eh no, no me confío no, no me confío que tengas un buen día ah, yo pensé que nada no, no me he cuidado ay, amigo nací para esto jefe eh me temo que nací para esto nací para esto Nací para esto este nombre de los tiempos que te gusta vos este nombre de los tiempos que siempre se rompe la vos una vez que arranco Más que sepado, la fresa cruzosa que se subí del pozo desagrandado Gente, me voy a dormir, nos vemos, que ande muy bien, buen servicio No vemos Power, descansa, así recargas un poco más de Power Dale, Eddie, suerte, no, te mandé bacana Tranqui, tranqui Dejá los mecánicos de arriba, nunca vas Oh, oh, rey, la mejor representación mecánica del planeta, tranquilo, yo nervioso Ay, amigo, como se le dice el gorrudo, que hijo de puta que soy Soy muy crack, eh, en esto de cagar gorrudos La chiniña, amigo, no sé dónde está la chiniña, le voy a mandar un mensaje Ahí está No paraba de pedir en el cuarto Un motivo, donde llare, que ya lo leí Cae la tarde, y yo pateo, hacia la pilla con mi gente y con mi pibe Que olor a pata, no aguantamos, hace dos meses que ninguno nos bañamos Y lo que pasa, que nadie nos quiere, porque somos cartón de los muros Soldado Ryan es el oficial nuevo, este, que me llevó a la cárcel hoy y no me quito la arma El que fue conmigo a hacer todas las movidas Ese es, es la Ryan F9 para bloquearlo Cerrado Horto, quedando re encascado, llegué del laburo Y vos me venías a hacer nada, eh Venías a respirar cerca mío Te querés pasar de vivo, boludito Conmigo no, Rey Córtate la hice Vos sabés que del laburo vengo re encascado Nadie me joda porque se repugre con la hija, hijo de puta No, no, no Vos vas a tener que cerrar el orto Vos vas a tener que cerrar el orto Y vos vas a tener que correr, putita Vas a tener que correr Mira como la espero, eh, la espero La espero, tranquilo ¿Para qué? ¿Para qué sin paciencia? ¡Pum! Tiro la cabeza Y ahora me voy porque viene la gorra y empieza lo divertido Olvidate, loco Se repudrió De civil puedo hacer el verdadero bardisba El bardisba, ¿entendés? El bardo que viene y el bardo que va No, se me rompió el auto ¡Ja! Eso diría si no fuera mecánico, perra Pero puedo arreglarlo cuantas veces quieras ¿Por qué? Porque abuso de poder, tú sabes Primero soy mecánico Y luego abuso del poder de mecánico Es demasiado poder para tan poca responsabilidad Pero, ¿cómo dice el dicho? A malos vientos, buena pija ¡Ja, ja! Mi abuelo sabía una banda, no es así Es horrible Que vendrá Y no sabes si el dolor Me re fui molida A ver gente, díganse los dichos más random que se los ocurra Así se los robo y los uso después en roleplay A mal viento, buena salchicha Buah, ese es muy malo Tiene que ser mucho mejor que ese Mientras menos sentido tenga, mejor líderes mundiales Si amigo, me quiero comprar una moto Si amigo, me quiero comprar una moto, olvidate Mejor ojo volando Que patada de enano Para que antes de guardarlo lo voy a arreglar No, mirá No puedo arreglarlo si no estoy en servicio No me la conté No te la puedo creer No te la puedo creer No, este no era el garage Camarón que se duerme chupa pija Ay, es muy rápido, amigo Algún mod que ponga el chat lento Solo para leer piola y cagarme de risa un rato Ay, amigo Opa Lindo auto, eh Lo mismo digo, brother Muy buena la nave Mirá Opa Uy, ¿cómo salta con la dos? El mío ya está hecho por honga ¿Cómo salta con la dos? Fulgate, bro Tranqui, rey, te lo arreglo Bo, eh, re Gil Me despreció el arreglo Encima que es verde y que yo maté a todos sus compas la otra vez Merá, dime, rayán No me la conté Recuperá ¿Qué fue, perro? ¿Qué vas a hacer? Estoy dando vuelta por la city Creo que voy a ver si está abierto el casino Voy a buscar la guacha, capa No sé ¿Qué pinta? En la moto, no, nada Me puse una partida de valor ahí en la casa activo Oh, listo Bueno, dale, compañero Yo en un rato me voy también Así que, tranquilo Fuego No hay nada para hacer Cuídate, cuídate Sí, sí, hoy está medio aburrido todo Sí, sí Nada, amigo Nos vemos Activo, bro La buena por ahí, viste Portote bien Dale, amigo, igualmente Bueno, gente Me tomo el palo Porque se puso re aburrido el server Así que Me voy a tomar el palo Christian Donos 25 bits Lucas Cage Se suscribió TSHJ también Muchas gracias, muchachos Me voy a dormir, gente Porque temprano Porque está re aburrido Y no pinta Estar aburrido Porque no pinta